No, no, yo a ningún político le creo, ningún político me mete el dedo, yo tengo mi nalga bien apretada. Estar esperando, la gente esperanzada en un ser humano que les dé trabajo. Si no trabajamos, no comemos nomás. Ya se cansaron de estar parados. ¿Le gusta parado, señor, o sentado? ¿Parado le gusta? ¿A usted, mija, le gusta parado o sentado? A ver, ¿de qué se lee? O sea, me refiero de estar parado. Yo les pusiera un pupitre, es más, de ese tronco que se cayó del árbol, el alcalde que ya es, en vez del Hyundai. Hyundai era el alcalde, ¿no es cierto? Que ya, ya se fue. Ya van a cortar unos troncos para poner así, para que la gente tome asiento, para que el señor se sirva su comidita o en provecho. Pincho, ¿no es cierto? Bueno, me hice acuerdo en el día del amor. Han pintado un grafitti, acá por la universidad. Han puesto ahí, para los enamorados han puesto ahí. Tus besos son como los pinchos, siempre terminan en palo. Algunos se quedan ahí. Oye, no entiendo. Los que no entiendan, me dicen que, ríase aunque sea de compromiso para que el de lado piense que es inteligente. Amigo, ¿cuánto le costó ese pinchito? ¿Dos dólares? Uno cincuenta. Si tuvo para el pincho, tiene para el aporte al teatro. Dios le pague, Dios bendiga. Se dice, estaba así, un poco más lleno. Faltaba que se me cierre bien el hueco de atrás. O sea, la parte de acá. ¿Sí? ¿Usted no me quiere cerrar por si acaso? Deme, suba, se cierre y venga más acá. No, para que... ¿Cuándo han visto ustedes que prendan la tele y se sienten atrás de la tele? Es ilógico. Bueno, en todo caso, hay que irme cuidando. No sé si me hará mucho el árbol estar torciendo. Y verán, el ocho día viene una señora, estaba con el marido. Bueno, no sé si sería el marido o sería él. No es quien para meterse en la vida de los demás. Estaba así con Maurita, blanco. La señora encantada me miraba de estas ahí. El tipo, el acompañante, por allá donde están esas parejas sentadas. Esa pareja... ¿Ya? Déjenles la nalga de ellos. A ellos les ha de dónde. Enseguida todos. Y desde allá, el tipo le llamaba la atención porque la señora se queda elevada, le llamaba de estas. ¿Qué? ¿Qué? Mientras el ministro, el papá se ve, le llamaba de mi vida. ¡Laura! ¡Muévete! Ya te va a pedir plata al pollo. La señora, en cambio, en este lado. Era encantada de la vida viendo mi show ahí. ¡Espera, Dios mío! ¡Espera! ¡Ya nos vamos! ¡Espera, ansioso! ¡Espera, está bien! ¡Está contando chistes! ¡Ven a ver el joven! ¡Ven! La señora le llamaba. ¡Bien! Parecía que venía a darme duro. Yo me cuadré, dije, aquí si nos damos de puñetes. Y mejor, pues, no ve que la gente cuando hay puñetes ahí se llena más. No, no, haciendo un ejemplo, haciendo un ejemplo, de que yo empiezo a darme de puñetes con cualquier tipo acá. Un ejemplo nomás, poniendo que el señor me quiere pegar. Les aseguro que hasta del trole se va a ganar de los puñetes. Porque para sapos ganan el premio Oscar, ¿sí o no? ¡Puta, sí! Pero como ven un actor que está contando cosas sanas, pero el tipo viene desde allá, ¿verdad? ¿Qué tiene de estas? ¡Muévete! ¡Ya te va! ¡Ya te va a pedir plata! ¡Hap! ¡Vile, vele, vele! ¡Sueve está! ¡Alaja está! ¡Más que nada está educado! ¡Déjale nomás! ¡Yo le voy a poner plata! ¡Déjale nomás! ¡Déjale! ¡Los estudiantes! Cuando le votaron a Lucio Gutiérrez o cuando salen a tirar piedras. Salen por los de la Universidad Central, son los más bacanos, los más chéveres. No eres de la Universidad Central. No. Puedes venir a casito. Vente a casito. Es que ahí hay droga, ven para casito. Mejor. Es que necesito que me sientan. A ver, usted es pido. No te va. Más a casito, a la altura donde está en el palo. O sea, ese palo de allá. Sí, sí, sí. Gracias. Venga, amigo, para casito. Venga, tú. Venga a pasar bonito. No les voy a pedir plata porque enseguida dicen, va a pedirnos plata. Yo lo que quiero es con ustedes tener relaciones. Sí. Sí. No, yo digo relaciones, o sea, relacionar. Enseguida andan pensando mal. No, pero no sea mente. Enseguida andan pensando en la bendecada, ustedes. A ver, ahora sí. Antes de procederle a sacar a este animal. ¿De la maleta? ¿De la maleta? ¿Se quiere? ¿No? Todos aquí en los pantalones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a empezar. Algunos dicen, ya apure. El otro día una señora, apure, ve a joven, apure. Más lo que habla, habla. No hace nada. Apure. Estamos esperando. Más los seres apurados. Por ser apurados, sacan guaguas feos. Y no estoy viendo a nadie. Los de la universidad. Hace la mano a alguien de la universidad central. No, pero usted ya es de época jurásica. Cuando salen a manifestaciones los de la universidad central. Por aquí, por la 10 de agosto, era de verles con unas banderas entre semana. Se les veía que marchaban por acá. Adelante, 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 un nivel. Y atrásito los de la católica. Verán la diferencia. Adelante, 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 huevón, adelante. Bien diferentes. Y ahora que han venido mi lindo público. Coman breve, amigos. Voy a caer en Mapavira. Coman breve. Buen provecho. Vengan más a casito a la parejita, por favor. O sea, parejas de amigos, ¿no es cierto? Sí. Porque algunos, oye, la pareja enseguida piensan mal. Y no va... Una aclaración, una aclaración. No vayan a pensar que yo soy... No, no, yo no soy. No, no, yo no soy. Ah, casada. Yo aquí tratando de desreunir la gente. Es que disculpa a mí, pero es que a mí me distrae, ¿no ve que esto de hacer teatro es parecido como cuando uno está haciendo el amor? ¿A quién de ustedes le va a gustar que en pleno acto esté ahí? Ay, 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 ay. eso ya están alegres atención cuidado amigos que están debajo del árbol todos estos árboles son nido nido de que es un árbol nido de que son los árboles les hago una pregunta los árboles son nido de aves y el rato de reírse porque hay unas aves unas palomas que son adrenistas la gente sabe que está tratando de reírse así así porque ha habido ocasiones que la gente está ya ha pasado como dice el dicho que es revisada o hay un dicho pero para los que me están mirando con esta cara porque hay algunos de pronto es mi percepción de pronto porque está con la mascarilla me parece que me están viendo con esta cara le voy a dar un consejo a mi hijo joven no ande enojado no ande a aunque usted llegue de la calle le encuentra a la pelada con otro hombre no se enoje esperes que acaben ahí reclame si han de ver oído ese dicho que dice al mal tiempo no hay que abrigarse o hay otro dicho que dice agua que no has de beber no si es a la chave o el otro dicho al que madruga no corre el riesgo de ser violado ahora voy a hacer magia esta magia nunca me falla voy a cobrar si la gente empieza a desaparecer si se dan cuenta les gusta reírse pero el rato de pagar mire como hacen y se van no huyan cobardes a ver esperen cuantos estaremos amigos cuantos calculan que estamos ahorita 20 20 personas estaremos señor que dice estaremos los 20 si 20 estaremos si unas 20 pongamos 20 personas a dolar cuantos se ríen ah ya se pusieron serios hasta mi negrito blanqueo de susto no bien negrito que estés en la sombra porque mucho sol vayas a desaparecer y ahorita a mi se ha puesto el negrito de es que la gente muy racista aquí en la capital cuando ven un negro corres con todo respeto mijo cuando ven un negro corres que dicen acérdense ahorita que le tengo a mi negro que dicen ladrón verán él no es ladrón él es un gran sicario pero no es ladrón por si acaso es que la gente aquí ay los negros a ver la mayoría en la historia revistemos han sido negros los que han sobresalido en la historia si o no por ejemplo hablando de negro el rey pelé de qué color negro mike tyson negro clasus clay el boxeador negro mike tyson negro michael jordan negro barack obama negro winnie houston negro will smith negro como se llama macy la chica negra el tim delgado negro el chucho benítez negro la chucha dame eso ya que escucho música por ahí están en fiestas de quito acá a ver cuantos años cumple la capital a ver quiero ver si saben eso a ver no no cuantos años cumple la capital cuatrocientos ochenta y siete cuatrocientos ochenta y siete cuatrocientos ochenta y siete y por lo menos saben qué significa la palabra quito aprendan de un actor de la calle yo sé quito quito escuche escuche con atención a la hora que sean esperando desde las diez de la mañana más a casito no van a hacer lo que les da la gana casito hay una sombra póngase ahí donde está el árbol es ahí está no que ahí están están tostando se huele a carne asada yo prefiero que tengan la sombrita porque hay mucho sol a la gente le debe de la cabeza y todo eso para los que no saben lo que significa cuál es el nombre completo de la capital de nosotros los ecuatorianos a ver si es que saben cuál es el nombre que les hago una pregunta tan sencilla cuál es el nombre de la capital de nosotros San San Panchito de Quito aprendan de un actor de la calle escuche sabe lo que significa la palabra quito quito significa como porque quito es el quillo lugar sagrado pero quito como significa paloma por eso aquí hay palomas la paloma la paloma es el símbolo de la paz y la mujer es la paz de la paloma ¿por qué? ya se orina mi hijita ¿qué le veo que está haciendo? dejen una moneda no se han de ir sin pagarse ¡qué horror! y después han de querer tener buen presidente voy a cobrar sí mucha nota también más lo que estoy haciendo ¡ah! se hace y no cobro nada ahí se cambiaron la cara estoy actuando está ven ven que voy a cobrar saque una moneda amigo en su bolsillo hay una moneda que me pertenece amigo una monedita está en tu bolsillo caballero una monedita en cada uno de sus bolsillos hay una moneda que me pertenece acá ya está no sé si está sacando la moneda o está amanociéndose sí saque la moneda y diga flaco no tengo mucha plata sólo tengo estos 10 dólares para la que sirva para algo si es que tiene vacancias y no tiene no no todo sí tiene si para cobrar en la calle se gasta ¿cuánto se gasta? ¿van a pagar? gracias vean señores el señor me ha puesto medio dólar chévere es porque valora el trabajo del autista callejero que dejó pobre esta moneda amigo entonces denme ochita por favor ya por acá estaba en un hotel en el tercer piso y siento que a las 5 de la mañana con 52 minutos acá en Quito creo que no se ha sentido mucho pero una señora oiga hay gente que son demasiado exageradas gritan como que con eso va a solucionar o va a parar el terremoto una señora le oigo yo en el tercer piso y ahí se siente más le oigo a una señora que estaba con la chica la chica está embarazada y le oigo que empieza ahí las ventanas sacudían durísimo y le oigo a la señora que empieza temblos 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 terremoto mi hijita sostén rase cálmese mi hijita cálmese sostén rase duro usted está embarazada el guagua le vaya a salir cuasteado temblos temblos parece chiste pero de la vida real otra cosa verá yo no les vine a contar chistes es más yo a nadie ustedes han llamado acá yo no sé qué hacen reunidos aquí ah los que están sirviéndose alguna comidita como ustedes ya acabaron ya estoy acá si van a comer fruta si van a comer fruta porque aquí saben vender fruta las 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 vecinas mis secretarias venden naranja sandía si van a chupar naranja o sandía para que no se ensucie este lugar bonito por favor comerse la naranja y la sandía con tod y casca a ver de que se ríe la cascara tiene vitamina si o no que hago con las pepas con tod y pepas después sale nomás toc 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 es que la gente cree que es chiste ahorita porque están pintado la cara se ríe quiero que hable ojalá hable les da un poco de vergüenza hablar es que el problema es que acá se me están como que se queda acá así sentados entonces el resto también será ya sé lo que voy a hacer ya sonaron las campanas ven otra vez tembló capaces yo si quisiera que haya un terremoto y se abra pero allá en la asamblea ah y le traje la tierra a todos los corruptos voy a pedirles un favor es que está muy lejos está muy distante voy a cerrarle voy a cerrarle un poquito ayúdenme porque si no me toca llama 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 es que yo lo que quiero es que usted me pegue más acá así todo sabe que ahí hay un espacio para ustedes pase para allá señor para poderles ver de frente cuidado los cables eso eso ayúdenme cerrando la puerta porque está entrando viento por ahí eso ahí estamos ya dímela ahorita por favor la ahorita alguien que sepa la hora las doce las doce no más dos y veinte sí te gusta el tronco negrito a razón tenerme frugándote ahí ¿de dónde eres amigo tú? de Colombia Colombia chuta hay que cuidar las maletas ¿de dónde eres amigo tú? de Colombia hay que cuidar las maletas y les estoy introduciendo o sea parte de mi trabajo algunos dicen que es raro no es sentido voy a empezar ahora sí ya basta de mucha bendicada voy a hacer show mira aquí ha habido una raya si me pica me convierto en el hombre spider porque en el hombre monzoño ahora sí voy a cantar hola hola si se oye señor allá si se oye si se oye si se oye si se oye mi hijo atrás madre mía de todos son algunas la pena que no da ganas así cuando vienen así medio desganados como que a uno le yo también voy a ponerme como algunos así es que algunos vienen a vernos a nosotros de allá o de acá vienen de estas les juro que es horrible ven a la gente así en plenas fiestas que apatía otros en cambio vienen de otra manera les juro que es horrible ven a la gente así oye flaco cuéntate un cacho un chiquito flaco para que la gente te pare y volar flaco viste salá como la cosa de todo ahí ahora sí voy a cantar sabe que todos los cómicos cantamos el chavo del ocho si les gusta si no hay nadie no hay nadie no hay nadie creo que me estoy imaginando que hay gente creo que solo son hologramas no no les juro que si me voy a san diego y a la vez más público o al parque de los recuerdos aquí pregunto algo si o no que el chavo del ocho canta si si este señor mexicano no sé si han visto las películas que bailaba así de cual hablo cantible amigo vengase un poquito a su derecha a su derecha eso gracias amigo un poquito más atrás yo le invité a la Sara no al cuarto este como que me quiere violar o algo me está filmando o fotos grabando grabando a ver gráveme así no no así mejor estas me salen mejor así mejor así mejor para poner la sazón para ponerles alegres porque viene les juro que vienen con una cara con más que la cara vienen desganados voy a limpiar antes de cantar voy a limpiar mi espacio este es mi espacio de trabajo como les noto yo sé que todos tenemos problemas de eudas de pronto tienen a la familia en el hospital no sé vamos a limpiar la mala gana el malhumor la pereza la apatía el desgane si alguien me desea algo malo yo le deseo que ese es lo peor esto llama energía no me creen amigo mírame mira eso tranquilo mírame clávame tu vida yo te clavo tú me clavas él me clava nosotros nos clavamos vosotros se claváis ellos se clavan hemos conjugado el verbo clavar y una vez todos clavados felices y contentos y adoloridos porque si adolor es la pendejada la idea es que estén alegres esto es energía aunque no me crean es energía amigo levante el brazo derecho un ratito vea como detengo esto se llama energía cuidado los cabos cuidado los cabos esto es energía amigo estírenme la mano sienta energía yo le transmito a usted me transmite sienta energía si algo que le echan esto se llama energía esto se llama energía todos lo andan pensando mal energía aunque no me crea sienta la energía usted me conoce a mi el señor no me conoce yo tampoco le conoce yo le voy a adivinar quién es el señor a qué se dedica a qué edad tiene soltero casado empleado le voy a adivinar a qué se dedica si es del norte del sur si es narcotraficante si no si es gay yo le voy a adivinar quién es el señor no no esto es energía espera le voy a demostrar si es que me equivoco me corrige no somos amigos por si acaso no somos parientes familia vecinos yo puedo percibir que el caballero que está frente a mí pertenece al sexo masculino le atiné a lo como lo hice yo hasta les puedo hacer dormir a cualquiera de los presentes me evito crees que mi persona puede hacerte dormir igualito que tomás uno de los discípulos decía mientras yo no meto no creo ¿se acuerda? o sea meter los dedos en el costado de Jesús acá le voy a hacer dormir tú no crees que te voy a hacer dormir pero yo te hago dormir y verá la gente va a quedarse loca a decir él le hizo dormir al negro negro es no es cierto que eres negro porque algunos dicen oye ¿por qué le dice negro al moreno? moreno era el presidente el 4x4 él era moreno él es negro no te ríes mucho parece galleta Oreo no te rías mucho parece galleta Oreo qué estoy diciendo de mí ¿sí? jajajaja de pronto la gente la gente piensa que es eh le estoy ofendiendo ¿no? para nadie esto es energía yo te voy a hacer dormir miren a los ojos solo digo una cosita, no te ofendas ¿cómo quieres que te venga a dormir? rápido o le rápido, vamos a hacerte dormir rápido no, no, broma ahorita que le veo a mi amigo ¿qué nombre eres para mi decirte, Lierna? José cuando vemos negros, mucha gente aquí en la capital dicen, es de Esmeralda la provincia a ver hárse la mano a los que conocimos los que conocemos la provincia verde Esmeraldas linda y hermosa ciudad unas negras unos encocados que venden allá, buenazo ¿qué te ha sido Esmeraldas, mi hijo? ¿qué puta una negra que saca los cuyes del huevo? claro, las negras son bellacas me llevaron a actuar las fiestas en Esmeraldas ¿alguien de Esmeraldas? no hay nadie ¿Esmeraldas, mi hija? me llevaron a actuar Esmeraldas las fiestas son en Agosto no me estoy inventando y le habían contratado era el Festival de la Risa y le habían contratado a un señor que es humorista en el Canal 10 le he visto que usa peluca y vestido ¿si lo han visto? ¿cómo se llama? la vecina gracias él era el plato fuerte del show yo era el abre bocas del show en la costa ¿no es cierto que allá la gente hace la rumba de noche? ¿si o no? acá en la sierra hacemos en el día y en la noche también pese ahora que con la pandemia no hay mucha gente en los eventos ayer pasé por el centro y poca gente por el miedo de contagios y allá en Esmeraldas me subo al escenario once y cuarto de la noche escucharás de gritos allá hay negros como tú hasta negras en la provincia de Esmeraldas ¿cuántas horas es de aquí de Quito allá? ocho horas si las negras se enamoran de ti hasta los negros se enamoran claro consumir un negrito colombiano ¿quién me va a querer? y me subo al escenario once y cuarto de la noche ni una alma me regreso al camerino y le digo al que me contrató le digo ve amigo no hay público para quien actúo me dice Manicho es mi nombre por si acaso no cuando estoy actual me dice Manicho ya te pagamos sube nomás al escenario ya pues como ya me habían pagado en verdad subo al escenario cojo el micrófono empiezo a actuar empiezo a contar mis skills cuando veo las muelas de los negros hayan estado parece broma pero es de la vida real y por ejemplo ahorita que le veo al negrito él me ha de dar la razón ¿qué entendemos aquí en Ecuador nosotros por morocho? es una bebida de cebada en Colombia morocho entienden por un negro no si esto ahí está si ustedes van a Colombia y dicen deme un morocho le traen un negro en serio ahí está él les da la razón no si esto y si dicen deme un morocho grande le traen un negro del tamaño de él nada de otro mundo a ver voy a hacerles una pregunta mis queridos machicunas si saben que quiere decir la palabra machi no correa dice aprendan de un actor de la calle machi quiere decir amigo machicuna plural por si acaso yo no soy correísta les aclaro